Vamos a saludar a nuestras queridas expositoras, expositor y a la reina de la Villa Primero de Mayo que también va a estar presente durante estos días. Yo quedé encantadísimo con todos los productos y vamos a comenzar por el lado de acá. ¿Cómo está señora? ¿Su nombre? Buenos días, Julia Pinto. Señora Julia, ¿qué es lo que me trajo? Le traje mis creaciones que precisamente lleva mi nombre, Creaciones Julia, va a estar presente en la espobilla, en su once... O sea, va a versión. O sea, va a versión y bueno, yo tengo la billutería. ¡Qué bonita la billutería! Esto lo he visto en algún otro lado, este ojito. ¿Para qué sirve este ojito? Para dar suerte, para atraer las malas... ¿Saca las malas vibras? No, para atraer. ¿Las buenas vibras? Y le protege de las malas vibras. De las malas vibras. ¿Usted es muy creyente, así de las vibras, así? De los vampiros energéticos, ¿ah? No. ¿No? No, no. No, pero igual la vendo. Yo vendo, yo vendo. ¿Y hace cuánto tiempo que se presenta en la espobilla? Son unos 10 años. 10 años. Permiso por acá, me voy con el caballero porque me dijo que trajo algo para el mundo, ¿no? Este jabón de tocotoco, ¿para qué? Es para la persona que transpira demasiado malos olores, pitahí, mochibé, los niños. Ah, mirá, la solución del mundo. Pasá para acá. Vamos a ver por acá, después te lo paso. Tengo un montón acá. Este jabocito. Es para la mascota, da fuerza y vibra a tu pelo. Usted lo vi en forma de pescado y dije, ¿para dónde será esto? Después tenemos a Chachairu, que es cicatrizante de herida y previene apariciones de manchas en la piel. Ah, para las manchas. Ven, yo tengo unas cuantas manchitas en la cara. ¿Con esto se me pasa? Sí. Este es para prevenir las manchas. Gracias, Chachairu. Sí. ¿El negro? Es carbón activado para los granos de espinilla, piel de grasa mixta. Oiga, un especialista en jabones, ¿no? Sí, también tenemos el de orégano, que es antibacteriano. O sea, que con usted la que no cae, resbala. Sí. No, no. Buenísimo. A tomarlo en cuenta. Y por acá también veo otro tipo de artesanía. ¿Cómo está, señora? Aquí tengo. Su micrófono ahí, pues. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué bueno? ¿Todo esto me trajo? Todo esto. Esto es espectacular. Yo lo amo. Yo tengo uno en casa. Es un rascador de espalda. Para ayudarme el placer solito ahí, cuando mi esposa no me quiere rascar la espalda, yo estoy solito, solucionado. Mira qué belleza. Mira esta onda sexy. Hacémele un primer plano a esto, a Nito. O perenneca, mira. Mira lo que es esto. Una onda sexy. ¿La podemos probar? Claro. ¿Qué vas a hacer? Vamos, 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 vamos. A poner la prueba a esta onda, mira. Acá con esto, mira. ¿Qué vas a llevar? ¿Qué, qué, qué? Ah, una uva. Una uva. Ah, muy bien. No, me tumbó la banana. Me tumbó la banana. Se le cayó la banana. Se le cayó la banana, Mario. Mira, mira. Mira. El mundo. No, 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 no. Ahí está buenísimo. Funciona, ¿eh? Funciona. ¿Qué más nos trajo? Ay, el plástico. ¡No! Qué bonito. Y esto, unos adornos también, unos elefantitos. Este es el elefantito de la suerte. Hecho en madera de guayacán y están con los cormillos, fíjense originales. Claro que estos son de caimán, de lagarto, ¿no? Ajá. Pero todo lo demás estalladito. Con su trompita. Y a mi mamá le encantan los elefantes, ¿sabe qué? Le voy a llevar uno. ¿Desde qué hora van a estar? Cuénteme. Bueno, nosotros somos las artesanas de la villa y vamos a estar presentes una vez más en lo que es la ecovilla, desde el 27 hasta el 1 de mayo. Estamos en nuestro stand, así que les invito a todo el pueblo cruceño que vaya. Va a haber muchas novedades. Aquí tenemos un poco de artesanía de las artesanas. Por ejemplo, están las cajitas en resina, lo que es la madera, están las vinchas y moñas. Va a haber una gran variedad. Lo que es la billutería, las chinelas bordadas y también un emprendimiento de la señora, que son todo lo que son sandalias. ¡Uy, qué hermosa esta chinela! Son las haballanas que ustedes ya le ponen ahí su decorado encima, ¿no? Tejidas a mano con perlas. Claro, vale más el trabajo a mano. Sí, sí, señor. ¿Y estas? Estas son las anabellas. Como para carlas, ¿estás esta, no? Son muy cómodas. Lo sé porque yo uso. Son muy cómodas y van a estar más que todo del precio del productor al consumidor. Así que van a estar a buenos precios. Sí, hay más alta la encrena. Sí, también hay más alta. ¿Hay más alta? Hay más alta. A ver, vengase Carla para acá porque es un trabajo difícil que va a tener. Probador gratis. Oiga, pero ¿sabe qué? Aquí el trabajo es doble. ¿Por qué? Y le voy a explicar por qué ahora. Miren cuánto tardó en venirse caminando nada más. No, le voy a explicar por qué. ¿Qué número es esto? A ver, vamos a ver. Siete. ¿Hay para niños? Tiene que ser en 33. Pero ella lo hace, entonces lo puede hacer a pedido. Ah, pero está biencísimo. Y 33. ¡Dios mío! Sí. Y la mitad de mi pie. La mitad del pie de Gley. Pero Gley es un hobby. Esta es otra, mire, de la misma señora. Ahí está. Más altita para que, porque siempre dicen que yo soy bajita. Ya le dije, no es que soy bajita. Mario es muy alto, Gley es muy alta. Es el problema. ¿Y eso dónde los compra, Carla? ¿Por qué deriva el problema al compañero? ¿Por qué no dice que usted es pequeñita? Ya, hombre, ya, voy a decir la verdad. Mido 1.50. ¿Usted cuánto mide? 1.63. Ve, no hay mucha la diferencia. Está que entacada, mire los tacos que tiene. Falta la reina. No, a ver. No, son los tacos nada más. Una cabeza nada más. Nuestra querida reina de la Villa Primero de Mayo, Beatriz, que nos cuente. Y cada la invitación también a toda esa gente que todavía no se decide por ir a visitar la Villa Primero de Mayo. Claro que sí, muy buenos días. Hago la invitación a todo el público que nos esté escuchando y que nos está viendo, por supuesto, a la espobilla de la Feria Este 27 al Primero. Vamos a tener medianas y micro grandes empresas que se están sumando para poder hacer conocer sus productos como ustedes lo pudieron observar. Y van a ver muchas más sorpresas. Los invito a todos. ¿Cuál es la función de una reina en la espobilla? Que reciba a la gente, se saca fotos, está ahí en su trono con su báculo. Claro que sí, la reina está acompañando a todas las mujeres artesanas, por ejemplo, a las mujeres trabajadoras, luchadoras, mostrando su producto. Y también estando presentes en la feria van a estar todas las mises igual ahí, acompañando. ¿Qué tiempo que son vecinas de la Villa Primero de Mayo? Yo vivo unos 20 años más o menos. ¿20 años? ¿Y qué es lo más lindo de vivir en la Villa Primero de Mayo? Bueno, la gente. ¿La calidad humana? La calidad humana y más que todo está en una prosperidad que ahora es una ciudadela. Usted puede encontrar todo ahí. ¿Cuántos años cumplen? Lo mismo que en la ciudad, 54 años. Y por acá me dijo que yo le hacía recuerdo a su hijo Sí, sí, muy bien ¿Cómo se llama su hijo? Julio Ernesto Oiga, bien simpático su hijo, ¿no? Es simpático, churrísimo Le mandamos un saludo Y acá el caballero también, el experto en jabones Ya tiene compra asegurada Sí, yo quiero el de las manchas Sí, ahí tenemos toda la variedad que ustedes desean Y en parecios especiales, ¿no? Sí, adiós bolivianos Y también tenemos más de 70 productos que tenemos a la venta Solo que esto traemos lo que más se vende ¿Cuántos expositores son? Más de 150 expositores van a haber La invitación está hecha a todo el público Que se haga presente y que vea todo el trabajo Que organiza la Feria La Expo Villa Y por supuesto también las otras empresas ¿Sabe usted que quería llevárselos el levantito? ¿Sabe para qué son, no? Atraen a suerte, pero hay que colocarlos de una manera especial ¿Cómo se lo ponen? Con la colita hacia la puerta, por si acaso Dando la cola hacia la puerta Ella sabe Para cuando se lleva a su mamá Muy bien, ya lo sabe Si usted ve un elefante que le está dando la cola a la puerta Es porque esa familia quiere tener prosperidad Quiere suerte Ya lo sabe La invitación está hecha a partir del 27 de abril Hasta el primero de mayo ¿Qué pasó? Oh, me acuerdo de algo, dígame Bueno, yo quería hacer una invitación muy especial Para este fin de semana O sea, para el próximo, para el Día del Niño Vamos a tener una pequeña feria Donde vamos a ofrecer artículos y accesorios para niños y niñas A mucho ojo con esto, lo que me acaba de decir la señora La próxima semana, previo a la feria de la Expo Villa Va a haber una feria para los más pequeños de la casa Y esto por el Día del Niño Claro Donde va a poder adquirir artículos precisamente para ellos Para los consentidos de la casa, ¿sí o no? Así es, los esperamos a los papás Que lleven a sus hijos, a sus niños, a sus niñas Para que puedan, este... Mimar Además de los juegos recreativos y diversas dulces que va a haber en la plaza Buenísimo, ya lo saben, mira Dos por uno, dos eventos en la Villa Primero de Mayo Tienen que asistir y así también apoyar a estos emprendedores